Música Gente bonita de Second Life, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estoy con mi querida amiga, eres mi amiga, ¿no? ¿Tú crees? Sí, yo creo Hola gente bonita Oye, estamos acá en TMD Y estamos acá para... Me tenías que preguntar qué hacemos acá ¿Qué vamos a hacer acá? Sí, sí, sí Mira, ni diciéndote Ay, perdón Sí Pues hoy hemos venido buscando a mi hermano Luke se encuentra en este evento, nos han pasado el dato Así que vamos a ir a buscarlo antes de empezar oficialmente con el video La que la encuentre primero le pide un regalo, a ver ¿De qué lado estaba? A ver, ¿quién lo encuentra primero? A ver No Creo que estaba por acá, no me acuerdo ¡Ahí está mi hermano! ¡Ahí veas! ¡No! ¡Lárgate! Mi hermano es mío No, sal Oye No Ya Yo No 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 Te pasas Yo, 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 yo A ver, par de locas ¿Por qué están corriendo y están gritando por todo el evento? Vamos buscándote ¿A mí? ¿Para qué? Porque la primera vez en encontrarte te iba a pedir un regalo ¡Ah, sí! ¿Y con el permiso de quién? Nuestro Hermanita, lo que pasa es que queremos ir de compras Y pues como tú siempre dices que nos apoya Entonces, por eso Por cierto, ¿qué estás haciendo aquí? Está en el top, ¿verdad? ¿Verdad, Suna? Dile, dile, que está en el top Me gusta mucho Se te ve muy bien Casi no pareces tú Ajaja, chistosas Ah, sí, me estaba probando el demo Este es el nuevo lanzamiento de Gabriel By the way, guys, if you're watching this This is the new release available at TMD You can come and try it I'm actually trying it by myself As you can see, I'm trying the demo I don't know if I should choose white or black Which one do you think I should pick? Black or white? Negro You like black? Sí Also, by the way, my hair is from Dura As you can see I think Samantha was wearing the same hairstyle before So you can find that hair here Some people been asking us about all the hair It's right here ¿Te gusta mi pelo? Sí, por eso te digo Te ves guapo Casi no pareces tú Sí, no, me estás halagando por algo Tú no me halagas así de gratis, ¿sabes? Ah, te estabas probando lo nuevo de Gabriel El cabello de Dura siempre queda bonito Siempre te queda bien Pero bueno, en fin Ustedes no han venido a hablar de mi ropa, ¿verdad? No Ay, Dios mío, ¿y esa rata? ¿No te gusta? Está bonita Ah Ay, es una No, para eso la traes ¿Qué está haciendo? Ay, es una ¿Qué? Se me movió la cámara Pero entonces Vas a estar de compras Entonces no vas a ir con nosotros Tengo que preparar un video ahorita Para hacer algo Así que pues ¿Qué tenían pensado hacer, Zuna? Pues te vamos a pedir Dinero para irnos de compras ¿Qué soy por ustedes? ¿Una billetera andante? ¿Qué cara es que me han visto? Un banco, tal vez Pero creo que ya nos quiere chatear Así que no Bueno, pero igual no te necesitamos Zuna se nos malogra el plan ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? No importa No lo necesitamos Ya encontré una gift card Ya para ir a ver ¿Ah, sí? ¿Tenemos una gift card? Sí ¿Qué solo comprando? Y a ver Por envidioso, por envidioso Ahora nos vamos a ir solas Porque somos mujeres empoderadas No te necesitamos Tenemos la gift card gratis Gracias, Zuna Vámonos Montamos al carpincho Y vámonos Bueno, pues si me quieren dejar Váyanse solas Pues Entonces me quedo haciendo mis cosas No hay problema ¿No me quieres esperar, Zuna? ¿Para qué? No sé ¿No querías verme? No Ya nos dijiste que no Vámonos Ah, bueno Si no me quieren esperar No, Román Váyanse Vámonos Y de nuevo Vámonos 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 ¿Qué estás haciendo ahí? Ok, ahora te has ganado tu poste Ok ¿Te sentirás mejor si hago esto? Lindo bebé Ahora sí estás contenta ¿Sabes? Todas las chicas me han jugado Chueco que estoy pensando Que 2023 debería empezar a probar Por otros campos No lo sé A ver, Luka ¿Qué tienes para mí? A ver ¿Quiere que le ponga música Para que baile hasta abajo la bebé? Advertencia Nunca dejes tootar AFK conmigo Pero bueno No es también para romperse la vista Oye No me pongas el trajero en la cara Oye ¿Qué te pasa? Degenerado ¿Sabes qué? Mejor vamos a mostrarle a los chicos Lo que quiero mostrarle Porque debo no pensar más Sorry, chicos Por esto Creo que mi amigo Estaba actuando un poco divertido Pero vamos a mostrarles Así que este es el nuevo lanzamiento de Gabriel Para TMD Tiene dos opciones diferentes Para tu topo You can wear it like in plain color Or transparent The jacket looks super cool I love the detail on the arm You see like the fishnet there Also We are featuring today The new release by Dura So my friend is trying the hair In the original version I just did a little modification But it's still the same As I told you in my previous video I'm wearing the bangs by Steltic It looks cool I wanted to, you know Mix something more bigger You have different colors You can choose just one color Or the special pack Dual color Which is my favorite So then you customize it The way you want it And looks super cool Very stylish And modern For all the guys Well, now we are in Offline Suna You know this store, right? Yes Yes, because here they gave us a gift card For a long time And then Look guys So the Offline store Has released new gifts Of the group Something to be in sync with the beach Well, this one that is here Don't forget guys The group is free If you don't know the store Well, now you know it Come and join this Oh wait Come and join the store And then you can get this It's a fat pack, by the way So come and get it Sí Mira Suna Los regalos que están de este lado Que estaba diciendo yo Son los regalos del mes de mayo Sí Todo esto que ves aquí Está en fat pack Y va a durar Obviamente hasta fin de mayo Cuando termine el mes Lo van a retirar Y van a poner otros regalos Así que si no lo habías tomado Pues puedes aprovechar ahora Y como te dije Todo es fat pack Oh Me gustan los fat packs Entonces esta es mi primera opción De la tienda offline Que a mí me ha gustado Este es el bodysuit Cosimo Sofía ya No te burles Este es el bodysuit de Sofía Como pueden ver Este es un fat pack Aquí está el hood Con todos los colores Los modelos que son más antiguos Traen los colores Uno por uno Uno suena Sí Como este vestido Que yo traigo Sí Pero de todas maneras Está ahí Tienen varios colores Que pueden probar Para diferentes cuerpos Dependiendo de lo que les guste Está ahí Se ve bien No se ve mal Queda Queda bien Sunis ¿Tú qué te has puesto? ¿Qué has elegido Para mostrarnos el día de hoy? Yo me he puesto Uno de los regalos De este mes Que se llama Casi Es el vestido Y pues Lo elegí en blanco Y está bonito Tiene por un montón De detalles Pero pues Lo que me llamó la atención Es que pues No viene con hood Viene por color Y tipo Pues eso Está bonito Sí Además Recuerden Siempre es práctico Tener un color entero Y le puedes combinar Cualquier otro accesorio Chaqueta Y todo Es una combinación de video Para el acorde mío En tonos blancos Y rocitas Y esta es nuestra Segunda opción De lo que hemos armado Con los regalos Que están Ahí en el murito Yo estoy usando El outfit de Aurora Que está también Gratis Ahí en la tienda Como lo pueden ver Y Sunis No deja de traer Sus cositas Vamos a traer cositas Sí Es un top Y una falda Vienen diferentes colores Yo opté esta vez Por negro Porque ¿Por qué no? ¿Y sabían ustedes Es que mis botas Son gratis? Esto lo mostramos El año pasado En otro video Por cierto Si tienen curiosidad No olviden dejarme Un comentario Y pregúntenme Sunis Tú te pusiste Ahora en modo playa ¿Verdad? Sí Y en el último segundo Trajiste a tu Tortuga Obvio ¿Quién va a la playa Sin su tortuga Floreada? So this is our second Combination I went for a I believe something To go to a disco To go to a night club Or something like that And Sunis Is more like Going to a beach And it looks good So there are Different colors Different sizes And depending If you like Just black Or you prefer Something more colorful You can choose So now What do you think About the gift They look 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 And also They should Go and take it Because they Are going to change The gift At the end of the month Right? So they have The entire month To go and collect Yes Then they take it And they will not be able To take it It's too late Yes So Who thinks It's a good job I think The competition Today It took And it took The last He won The Tortuga That was able To combine Their colors There they are Look at Rose and black What a better Combination And don't forget People To give a like To the video Because We like The likes Suna Como estás un poco Bajoneada Pues te quería Traer aquí A este lugar Es nuevo De Linden Lab Es algo así Como un juego De apuestas No sé Cuánto te guste ¿No? Pero ¿Le quieres Dar una probadita? Sí Vamos a ver ¿Qué es? Ojalá me anime Porque No les voy a perder Esos juegos Listo A ver Pues dale Anda yendo Para adentro Vamos Suna Mira, mira, mira ¿Ves ahí Los que están Protestando? Están ahí Con letreros Están con letreros ¿Dónde? ¿Tienes a la gente Oculta? Sí Ah, ya Por eso Déjame leer Los letreros A ver ¿Qué dice? A ver Community of Second Life ¿Qué tienes para nosotros? National Problems Gambling Helpline 1000 522 ¿Qué? National Council Of Pro... El Consejo Nacional Para los Adictos A la Apuesta ¿Le bailan? Está bien Mientras ustedes Protestan Yo voy a ir a ser más rica Mira Por decir Que estuvieron bailando ¿Cómo le pido un cartelita? Le digo Amiga, dame una a tu causa Pero Pásate un cartel Pues lo voy a decir Mira, mira A ver ¿Qué tal te fallaste en el Dota? A ver Mira, mira, mira Sí No Sí Sí Ganaste Acá Ganaste No gano en el Dota Lo gano acá Amiga Las penas de RL Se pueden solucionar Siempre en Second Life ¿Verdad? ¿O no? ¿Das fe o no das fe? Claro Ok So Zuna Zuna es la otra parte De la coña No es contra No es en favor Solo quiere tener fans Y olvidar la dolor Que tuvo en la vida real ¿Cierto? Eso es lo mejor Yo solo me quería despertar Y yo me desperté Ya Me dieron un montón Para probar La primera vez ¡Ah! ¡Ganaste otra vez! ¡Ganaste! ¿Cuánto vas ganando? No sé Yo en tres veces Sí No sé Ella está en una lucha Hoy Ella lo sacó Como Para fan Creo que Ella va a Se romper Todas las máquinas ¿Arriba? Sí A mí no me sale Para sentarme arriba A mí sí Mira Para levantarme ¡Minta! Y así se levanta Una mujer Muy bien ¡Te levanté! Te quité tu silla Pero yo no quiero jugar Yo no sé jugar esto Yo te traje a ti ¿Le doy o no le doy? ¿Me quedo? ¿Me planto? No No te voy a decir nada Porque me has hecho la culpa a mí Vamos a plantar ya Él no puede tener más de catorce Pero si es catorce Igual La mesa gana El que no arriesga No gana Me planto ¡No! Tenía que ser Se sacó una jota Ah mira Si le das click Te dice las reglas Creo que algo tarde Lo entendí Pero Sí, sí Hay una notita Que dice las reglas Pero Pero Todo el Blackjack ¿No es lo mismo? Sí No Pero es que Eso quiero ver Pues Lo de las cartas 21 puntos Por ejemplo Sí, sí, sí Eso es el Blackjack Ah Pero lo que no dice nada Yo no le digo nada Mira esto Puedes invitar Tu propio dinero Para comprar más coines Si eres Como Si eres ¿Vicia? ¿Cómo se dice Vicia en inglés? ¿Adicción? Sí Si tu adicción Es tan grande Puedes gastar Tu propio lindens Para comprar más Coines Para jugar No 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 Puedes jugar con las coines Que no estoy gastando No 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 Ah, bueno, has probado poquito, pero ¿qué opinas? Este es el nuevo lugar esto de Linden Love, que es para que la gente venga sanamente a jugar, dicen. Y pues pasen el rato y así. A ver. No me parece mal, es entretenido. Nunca había venido a un casino. Yo tampoco. En tus primeros cinco minutos, ¿qué opinas? Está entretenido. Además, no sé, no me parece una mala forma de invertir un rato del tiempo. Al menos yo, yo soy adicta ya, pero no tanto apostar. Para esto al menos no tanto. Yo normalmente me gasto lo que tengo y digo, ah, y me voy. Pues es divertido venir a ver a tu amigo perder la cabeza y jugar. Yo me divierto viéndote jugar a ti. No, sí. Te ha rido, Gonzalo, a veces que he perdido en el Blackjack. Sí, me ha metido de rida. Yo siempre he puesto por más y pierdo. Yo traje el amigo para levantarle la moral después de que perdiera desastrosamente una partidota, ¿no? No, no me vas a acordar de esa caca de medio. You're running low chips. No, no, no. No, no, no. Ya ven, albis, si es uno, díganle no. Yo creo que si le doy a hacer un juego más, por favor. ¿Dónde estás? Me va a decir que aquí vaya a pedir ayuda. Intimida, yo veo que son gringos. Yo puedo que yo veo que son gringos. ¿Y qué? ¿Te hace menos? ¿Te hace menos? No, no quiero porque tengo que hablar en inglés. Ya, güey. Lo quiero. Cuando vi en el Destinaciones, yo tenía que venir. Ah. Esquilgamer. Pero, 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 pero. Cuando pasa la noche, ¿vas a recargar tus moneditas o no? Se supone que te las dan, ¿no? Sí. Esos packs, pues, ¿no? Ah, los de cuando te quedas sin monedas. Ajá. Pues no los compras y ya. Si te lo roban todos los días, no le ve el sentido comprarlos. Yo solo vendría por la monedita free. Ahora sí, ya es medianoche. ¿Te recargaron? No, estoy teniendo uno. Dijo lo mismo que tú. A ver, vete y vuelve. A ver. En momentos describiremos, ¿será estafa o será realidad? ¿Te recargan o era puro cuento? A ver. Te ganó, ¿eh? Volvió, volvió la chica rapidito. Ni corta, ni perezosa. No, estoy teniendo uno. Yo sí tengo 500. Uno has gastado. Veinticuatro horas desde que lo pediste. Eso podría ser. Bueno, pues. Bueno, cumplió. Suécolés cumplió. Porque dijeron que han creado este lugar para que no socialice. Medio socializamos, ¿verdad? Sí. Kind of, sí. Entonces, la idea fue socializar. Y sí, entendemos que algunas personas van a venir. Por favor, no intentes. No se obsesionan con el juego. Y solo hablar con personas random como lo hicimos. Y quizás intercambiar sus usernames. No sé, hacer amigos. O solo hablar con alguien cuando te sientes solo. ¿Por qué no? Así que es una oportunidad. No suena, ¿verdad? Sí, no está mal para pasar el rato. Pues sí. Como es una que se cohibió, que no quiso hablar nada. Soy tímida, aunque no lo parezca. Sí. Para que veas que te respeto, no hice nada malo, ¿ya ves? Oh, gracias. De nada. Vámonos, a ver. Ok, so. Vamos a empezar a elegir todos los freebies para Lejón Magazine. No olvides de unir al grupo. El grupo es totalmente libre. Tienes que unir al grupo. Como esto. En order to claim all the freebies. Recuerda que solo necesitas un grupo, así que solo unir al once. Y luego, todo está bien. Y luego, solo clic en la venta. Por ejemplo, estamos en el estado de alta. Así que clic aquí. Y voy a claim all the freebies. Sí, hay varias cositas que son unisex y otras que sí, obviamente están pensadas 100% en los chicos. Por ejemplo, ¿qué opinas de mi sexy chaqueta? Mírame, admírame. ¿Qué tal? ¿Sí, no? ¿Te quedo bien? Sí, avisa que eso es un talla mesh. O sea, no viene para cuerpos, pero pues el que es flaquito y el que está tonificado le queda todo. O sea, yo. Ahí también. Ok, pero bueno, esto viene en solo un tamaño. Así que asegúrate de esconder los alfas de tu cuerpo. ¿Ves? Esto no es riguido para un cuerpo específico. Así que espero que te guste. Y eso me guste. Y yo estoy wearing Legacy today, como siempre. Sí, vamos a ir a collectar la próxima. Yo realmente me gusta esta jaqueta, por lo tanto. ¡Gracias! 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 Zuna, es fea. Te quiero dar 5 mil lindes. No, yo. Ah, dijo que no. Dijo que no. Dije, te quiero dar 5 mil lindes y dijiste que no. Ah, ya. ¡No! Mira. ¿Qué? Mira. ¡No, carajo! ¡Zuna! Ese criablo le ha salido debajo de las piernas. Bueno, señores, su fantasía con Zuna ya terminó. Como ven, es hombre, señores. Es hombre. Zuna, quítate. Zuna, quítate eso. Zuna, quítate, lo voy a tomar por encima. Mira, te pasaste, ¿eh? Zuna, quítate, lo voy a tomar por encima. O, no. 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 I only slightly modified my lips and my nose, but it's the same shape. I'm wearing the HD Browns by Lelutka, by the way. pero sí, la piel se ve bien esta es la que estoy usando no sé por qué veo un poco asia pero bueno ¿por qué no veo asiática? ni idea pero ahí está, esta es la que estoy intentando y mi amiga Zuna también está intentando la misma piel en su cabeza ella está usando Gaia, ¿verdad? sí ella está usando Gaia también se ve muy... muy femenina ¿están los browns originales? todo eso el resultado es distinto yo no he tenido tiempo, no hemos tenido tiempo de editar los shapes así que nos hemos puesto la skin tal cual solo hemos hecho un pequeño arreglita de las shapes originales pues ahí está ustedes con más paciencia pueden editarlo y tener otro aspecto no, 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 no no, no, no no, no no, no, no no, no, no si tenemos que cortar este video porque pues Zuna su mamá ya la vio y la va a chancar así que nada ay gente bonita nos vemos en otro video y no se olviden de ir por todos sus regalos y de darle like al video nada gente bonita nos vemos cuídense un abrazo y recuerden que todos los links en la descripción del video bye bye bye